Bien, vamos a hacer el siguiente problema del bloque de calor y temperatura en el que hay que aplicar el primer principio de termodinámica que podéis encontrar en mi blog de cómo se usa la física. Y el enunciado me dice calcular el aumento de energía interna que tiene lugar al evaporarse 25 gramos de agua a 20 grados centígrados y presión normal, suponiendo que el vapor de agua se comporta como un gas ideal. Y si el calor de vaporización del agua a 20 grados centígrados es 580 calorías partido por gramo, me están pidiendo que exprese el resultado en calorías. Bueno, a mí me están preguntando que calcule el aumento de energía interna, ¿de acuerdo? El aumento de energía interna va a ser el calor más el trabajo. Calor, pues el calor absorbido o calor cedido, ¿de acuerdo? En este caso es calor absorbido para pasar de líquido a vapor, ¿vale? Porque me está diciendo que se evapora, luego como es calor absorbido, bien, es positivo. Y el trabajo, nosotros necesitamos hacer un trabajo para evaporar el agua. Luego el trabajo, como es realizado, es negativo. Esto es según la IUPAC, los criterios de signos de la IUPAC. Calor absorbido positivo, trabajo realizado negativo. Y al revés, pues los signos contrarios. ¿Vale? Bien, yo tengo que calcular S, eso. El trabajo, el trabajo realizado será la presión por la variación de volumen que experimenta el agua. ¿Por qué? Porque el agua en estado líquido tiene un volumen y cuando, que me está diciendo que son 25 gramos, ¿vale? Pasado a volumen, pues el volumen que sea. Y cuando lo evaporamos, al pasar a gas, pues sufre un aumento de volumen. Bueno, pues al experimentar esa variación de volumen, pues se realiza un trabajo, ¿de acuerdo? Bien, esta presión, pues me están diciendo que es presión normal. Como es presión normal, pues es una atmósfera, ¿de acuerdo? Y hay que pasarlo, para poder calcular en julios, hay que ponerlo en pascales, que ahora lo transformaremos. Y la variación de volumen, hay que ponerlo en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. Variación de volumen, pues voy a calcular el volumen que tengo en estado líquido. Me están diciendo que tengo 25 gramos. Es decir, en estado líquido esos 25 gramos, como es agua, pues equivale a 0,025 litros. Luego ya tengo el volumen, este va a ser el volumen en estado líquido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el volumen en estado gaseoso. Bueno, como me están diciendo que se comporta como un gas ideal, pues yo utilizo la ley de los gases ideales. Entonces, P por V igual a N por R y por T. Volumen igual a N por R por T partido de P. Bien, N es el número de moles. Bueno, pues yo sé que la masa molecular es igual a la masa partido del número de moles. Luego, número de moles igual a masa partido de masa molecular. O sea, masa, 25 gramos. Masa molecular del agua, pues como es H2O, es la masa atómica de hidrógeno. Es 1, luego 1 por 2, 2, más la del oxígeno es 16, 2 y 16, 18 gramos partido por mol. Gramos y gramos se simplifican y me quedan moles. Es decir, 25 dividido entre 18, 1,39 aproximadamente, moles. Luego será 1,39 por la constante R, que tengo que utilizar la de 0,082, ¿vale? Por la temperatura en grados Kelvin, como me están diciendo que es a 20 grados centígrados, pues pasarlo a grados Kelvin es 273 más 20, ¿vale? Grados centígrados. Partido de la presión que me están diciendo que es de 1 atmósfera. Bueno, pues yo tengo, si hago esa operación, un volumen de 33,369 y las unidades me las da en litros. Bien, bueno, voy a borrar por aquí. Por lo tanto, yo tendré una variación de volumen de 33,369 menos 0,025, que es igual a 33,344 litros. ¿De acuerdo? Bien, esa es la variación de volumen. Yo tengo inicialmente 0,025 litros y llego a tener 33,344, bueno, 33,369, es decir, una variación de 33,344 litros. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues el trabajo se da igual a la presión en pascales. ¿Cómo la pasa a pascales? Pues yo sé que una atmósfera, bien, lo voy a poner, yo tengo una atmósfera, ¿no? Yo sé que una atmósfera es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. De forma que una atmósfera y una atmósfera se puede simplificar y me queda arriba pascales. Bien, esa será la presión por el incremento de volumen en metros cúbicos. Pues yo tengo 33,344 litros, tengo que quitar menos litros y poner metros cúbicos. ¿Cómo? Pues sabiendo que 1,000 litros es 1 metro cúbico. ¿De acuerdo? Luego litro y litro se simplifica y me queda pascales por metro cúbico. Bien, es decir, 3,377,7 julios. Bien, ya tengo el trabajo realizado. Voy a borrar por aquí. ¿De acuerdo? Y voy a calcular ahora el calor. Yo sé que el calor será igual a la masa por, me está diciendo, el calor de vaporización del agua es de 580. Luego por el calor de vaporización, ¿vale? Es decir, masa 25 gramos por calor de vaporización que son 580 calorías por cada gramo. Gramo y gramo se simplifican y me quedan calorías. Es decir, 25 por 580 que es 14,500 calorías. Bien. Bueno, como me están diciendo que exprese el resultado en calorías, yo esta operación la voy a hacer en calorías. Por tanto, los julios que me ha dado aquí lo voy a pasar a calorías. ¿Cómo? Pues sabiendo que un julio son 0,24 calorías, pues 3,377,7 julios serán X calorías. Es decir, 0,24 por 3,377,7 me da 810 calorías aproximadamente. Ahora ya tengo calor y trabajo en calorías y puedo realizar esta operación que me están pidiendo en calorías. Luego el incremento de energía interna, a ver, que parece una V, es una U. Es igual al calor absorbido, es decir, 14,500 calorías y ahora el trabajo realizado, que como es realizado es negativo, es decir, menos 810 calorías. Esto que me da, pues 13,690 y como estamos operando en calorías, pues calorías. Y ya está terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios de resuelto de física, pues escriben la palabra física en el buscador de Google y ahí encontrarán mi blog de cómo se resuelve la física. Y ahora le voy a pedir un favor, y es que si quieren que continúe haciendo ejercicios, pues por favor le deis a me gusta. Gracias.